El 11 y 12 de marzo los motores volverán a rugir por las calles de Estepona con una nueva edición de la subida Sierra Bermeja que abrirá tanto el calendario nacional como el andaluz de montaña. Tras dos ediciones donde el Parque Cerrado se ubicó en el recinto ferial este año, toda la atracción volverá al centro de la ciudad puesto que será el paseo marítimo el que acoja el Parque Cerrado y Parque de Trabajo de la Subida. Otra de las novedades que presenta esta edición es la línea de salida. Desde hace tiempo Rafa Arjona, presidente de Resesport y el Ayuntamiento estaban luchando con la federación para que la salida se diese dentro de la ciudad y no a varios kilómetros de la carretera de Peña Blanca. La tercera novedad a destacar es la ceremonia de salida que este año se hace por primera vez. Es una presentación oficial de todos los vehículos que disputarán la carrera. Esta ceremonia será el viernes a las 9 de la noche en la calle Real. Hay que recordar que el corte de carretera se efectuará el sábado a las 11 de la mañana y el domingo a las 8. Entre los pilotos que estarán en Estepona cabe destacar a Andrés Vilariño que regresa al trazado esteponero tras un año de ausencia al no estar listo el motor el pasado año. Otro de la partida es el vencedor del año pasado el asturiano Javi Villa así como otro asturiano López Fonbona que este año lo veremos con una nueva montura. Si espectaculares eran el Audi 4 DTM y el Audi 8 que presentó el año pasado seguro que a nadie le va a dejar indiferente el flamante Lamborghini del cinco veces campeón de España. Tampoco faltarán a la cita el actual campeón de Andalucía de Rallys el almeriense Aznar con su Porsche. El Porsche que sí se echará en falta es el del campeón de Andalucía y España el año pasado en montaña Humberto Janssen que se recupera de una operación. En cuanto al cuadro local hay que destacar la participación del ZX de Javi Díaz y el Citroën Sasso de Pedro Medina así como el piloto de Benavís Salvatineo y el Marbellí Jonathan Álvarez.